Este es Vocación Policial Como director general de la policía le anuncio a los 178 mil policías al pueblo colombiano que tres nuevos generales de la policía hoy reciben el reconocimiento de la sociedad del gobierno ellos asumen esta responsabilidad con el compromiso con nuestro país de fortalecer la convivencia y la seguridad también de asumir nuevos roles en su nuevo papel como general Dios y Patria de hoy vamos a llevarlos a un lugar muy especial para nosotros como colombianos para que conozcamos un poquito más de la historia de Colombia y demás tengan un momento de esparcimiento un momento de recreación una salida pedagógica y los vamos a llevar ahí ¿en dónde? ¿a dónde vamos a ir? al parque Jaime Duque ¿listo? estos eventos no solo brindan momentos de felicidad e inspiración sino que también representan un gesto significativo de apoyo y solidaridad hacia una comunidad vulnerable la dedicación y compromiso es llevar estos valores a los niños que se beneficiarán y a la comunidad de esta vereda contribuyendo positivamente al bienestar de todos los futuros actores viales es gratificante realizar estas labores y marcar una diferencia positiva en la vida de los niños y su entorno ¿sabían que la Secretaría General tiene un espacio en el Archivo General donde podemos conocer toda la historia de nuestra institución? veamos descubre la fascinante historia de la Policía Nacional a través de nuestra muestra itinerante del Archivo General únete a nosotros en un viaje en el tiempo mientras exploramos los acontecimientos históricos los personajes emblemáticos y los momentos clave que han moldeado nuestra institución ven y sumérgete en los documentos fotografías y testimonios que revelan la valentía y dedicación de nuestros hombres y mujeres en uniforme no te pierdas esta oportunidad única de conocer de cerca el legado de la Policía Nacional la Policía Fiscal y Aduanera realizó una bonita acción en una escuela de la ciudad de Valledupar descubre a continuación de qué se trata desde la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera somos garantes de la protección y bienestar de los niños y niñas es por ello que con el apoyo de los gremios que hacen presencia en la ciudad de Valledupar articulamos esfuerzos para llevar felicidad a 60 niños y niñas de la institución educativa Milcia de Escantillo Acosta ubicada en la vereda Las Casitas una población de escasos recursos y a la cual beneficiamos con la entrega de kits escolares el propósito de esta iniciativa es promover y garantizar que los niños y niñas cuenten con las herramientas necesarias para la sana convivencia en sus entornos educativos reafirmamos nuestro compromiso con la educación y seguiremos trabajando en conjunto para construir entornos escolares seguros saludables y propicios para el desarrollo integral de la niñez Cada acción que realizan nuestros uniformados en beneficio de los habitantes de nuestro país sin importar la etnia religión género edad o lugar son acciones de valientes Es de valientes En la Guajira donde el calor del desierto se mezcla con la calidez de su gente ocurre un acto que llenó de esperanza bajo el liderazgo del comandante del departamento de policía Guajira el señor coronel Diego Edison Montaña la policía comunitaria emprendió una noble misión construirle una casa a Martica una señora de la tercera edad que a pesar de las adversidades nunca había perdido su sonrisa ni su espíritu generoso Día tras día nuestros policías trabajaron codo a codo levantando paredes y tejados con el sol como testigo y la esperanza como motor Cada clavo martillado era un símbolo de cariño y agradecimiento hacia Martica La comunidad entera se unió con un solo corazón latiendo al unísono por el bienestar de una de las suyas Finalmente el día de la entrega llegó Martica con lágrimas en sus ojos y una sonrisa que reflejaba la alegría más pura recibió las llaves de su nuevo hogar Para ella no era solo una casa era un refugio construido con amor un testigo de la unión y la fuerza de su policía y los buenos ciudadanos que también le pusieron alma y corazón a esta noble acción Estoy muy agradecida con la policía comunitaria Aquí en el patio central de la dirección general se llevó a cabo la actividad denominada íconos de integridad policial donde se reconocieron a nueve funcionarios de las diferentes unidades del país los cuales se destacan por su comportamiento íntegro ético y ejemplarizante Hoy es un día muy especial no solamente para nuestra policía sino para aquellos hombres y mujeres que siempre han entregado su buena voluntad y su vocación al servicio pero estamos resaltando un poco más allá estamos resaltando la integridad y la dignidad de aquellos hombres que cada día construyen disciplina pero sobre todo ejemplo esa vocación al lado de ciertos valores como son los principios la moral la ética el respeto elementos fundamentales que deben de tener y son propios de un policía no solamente para el servicio sino de la misma dignidad hoy resaltamos ese reconocimiento a varios uniformados desde la Guajira desde el Amazonas desde el Guainía desde aquí de Bogotá aquellas personas que se han distinguido por dar un buen ejemplo yo los invito siempre a trabajar bajo las normas pensando siempre en nuestras familias y en nuestra bella y hermosa institución siempre llevando el nombre de la policía en alto la mejor manera de cerrar este mes del padre y nuestra misión de vocación policial es exaltando la labor de la policía en Mitú quienes junto al señor Ismael Lozano celebraron esta fecha tan especial Dios y patria el departamento de policía vaupés en el marco de la celebración del día del padre le celebró esta fecha tan especial al señor Ismael Lozano un ciudadano que vive en la maloca tradicional san victorino aquí en el municipio de Mitú vaupés quien a través de la vocación de nuestros policías le otorgan un momento de alegría en esta fecha tan especial a este señor que padece una dificultad físicas y económicas y económicas y económicas y económicas Gracias a la policía que nos me dieron algo y muchísimas gracias, que Dios los bendiga.